Tremenda la responsabilidad que ha de asumir en unos minutos más, ¿verdad? Por el término de cuatro años. Bueno, yo entiendo que la responsabilidad, sí, es seria, no cabe ninguna duda, pero que es una responsabilidad para toda la gente del fútbol. Porque, le vuelvo a explicar que entiendo que en mi persona está representada toda la gente del fútbol, todos los clubes de fútbol, para poder gobernar la Asociación de Fútbol Argentino. Yo prácticamente no soy una persona que se ha postulado. No me postulé para ser presidente de AFA, me vinieron a buscar. Y las veces de las reelecciones me vinieron a buscar. Julio, ¿y cuánto hace que es presidente de la AFA usted? En estos días cumplo 19 años. Usted es como Menem con la reelección. No, distinto. Es reelecto, ¿no? Yo te la llevo ventaja. Ya sé, pero lo redije en cada vez. Va la sexta vez ahora. ¿Y no hay prohibición de reelección en la AFA? Afortunadamente para mí, ¿no? ¿Quién hizo ese tanto todo? Lo hicieron otro, y yo no lo trato de cambiar. Si tuvieras que enfrentarte a un jurado y decirle a ese jurado, cometí un error dirigiendo el fútbol. Uno. Pero uno fuerte. Haber repartido demasiado. Plata. Sí. Usted recién me decía que tiene una empresa de qué, don Julio, construcciones, ¿no? Construcciones y también estoy relacionado con combustible. Así que no vive de la AFA usted. Y si pudiera, viviría. ¿Ha salvado a muchos clubes? Yo creo que no quedó ninguno sin pasar por acá. Aunque muchos creen que yo hago eso para que me relija. No tengo ningún inconveniente. Lo hago porque la plata es de ellos, esto es de los clubes, y conozco como nadie lo que es estar en un club. Cuando va a la AFA dice, sí, Julio. No, que van a decir, sí, Julio. Hay que votar tal cosa. Sí, Julio. ¿Qué querés decir? ¿Que lo obligo yo? No, no. Es que le diga un chupetín. Te tiene mucho respeto. No es respeto. El respeto se le tiene al que es capaz. Voy a la confederación y los sudamericanos quieren que vaya yo a representar Sudamérica. ¿A dónde llegué? Bueno, pero eso es poder. ¿Qué poder? Es capacidad, no poder. Eso es lo que ustedes no quieren valorizar. Porque, no sé, allá ustedes. Mientras me quieran, me quedo. El día que no me quieran, me voy mañana mismo. Sí, Julio. ¿Eh? Sí, Julio. Tenés razón. Hace poder. Pueden pensar que esta casa dice, hace lo que dice Grondona. No. Grondona lo que hace es recapitula todo lo que escucha. Y cuando tiene que determinar algo, pega en el clavo. Este saludo al presidente de AFA, Julio Grondona, que por otra parte, yo siempre recuerdo, hay un chico en España que va a ser citado. Porque si no lo citamos, lo va a llevar a España. Y nos vamos a quedar sin Lionel Messi. Ese es un mérito de la conducción de AFA, Julio, que lo está escuchando Lionel Messi. ¿Cómo te va, Leo? Un placer saludarte. Hola, Julio. ¿La familia bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Ahora no te pregunto porque prácticamente siempre lo mismo. Siempre haciendo goles, jugando bien, dando espectáculos. Y la satisfacción nuestra de que, dentro de todos los argentinos. Un día histórico. Hoy aquí, frente a todos, le digo que acaba de nacer un nuevo desafío en nuestras vidas. Llevarle gratis el fútbol a la gente que en cualquier región del país que viviera. Fue un hecho fundamental que después de tantos años de ver la televisión, ni yo mismo me daba cuenta la cantidad de gente que no tenía la televisión gratuita. O sea, el contrato anterior, ¿usted hoy no lo volvería a firmar como lo firmó? No, nunca, jamás. Jamás porque no era lo que correspondía hacer. Esto es un detalle lo que dice el anillo, ¿no? El anillo dice, todo pasa. ¿Por qué dice todo pasa? Porque son momentos en la vida que tenés que pensar que todo pasa. Entonces, cuando vos te calentás y te acordás del anillo, ya no te calentás, porque ya va a pasar. Usted es muy hábil. Tengo 10 años periodística. ¿A vos te parece que yo, si yo no fuera hábil, puedo estar 50 años siendo presidente de un club de fútbol, de otro club de fútbol y de la AFA? Y vicepresidente del primero de FIFA. Tonto no puedo ser. Agréguele una parte al anillo que dice todo pasa. Algo queda. El que me toma a mí como que digo yo todo pasa es un gil. Y boludo no soy. Moriré dentro del AFA si puedo. Moriré dentro del AFA si tú no fuera. Gracias.